por medio de su palabra. Así lo dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Con esto en mente, entonces, vamos a orar, pedirle al Señor que nos bendiga, que nos acompañe en esta presentación. Oremos. Querido Dios, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque aquí estamos, una vez más, transmitiendo para la honra y gloria de tu nombre, que el tema de hoy, que el programa de hoy pueda ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan y que tu palabra pueda ser dada, tu palabra pueda instruirnos, tu santo espíritu, como promete Zacarías, capítulo 4, versículo 6, pueda darnos tu palabra, el entendimiento y sobre todo el espíritu de obediencia. Bendice a tu pueblo, bendice a los que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, aquí estamos, hermanos, una vez más, para poder transmitir mensaje de hoy. En el tema anterior estudiamos que una de las armas poderosas del espiritismo y el falso profeta y todos sus agentes va a ser el arma del sentimentalismo. Claramente, aprendimos de que el enemigo ha venido preparando el camino para hacer caer a muchos de esta manera. La pregunta que tenemos es, ¿estamos discerniendo? ¿Estamos viendo hacia dónde va esto? Para aquellos que nos han estado acompañando, estamos basando nuestra presentación en el libro de Nahum. En el libro de Nahum hemos visto claramente que en un tiempo crítico, en un tiempo en que se están uniendo las iglesias, los gobiernos, las políticas, las economías, las sociedades, y todo con una intención de preparar al mundo, de preparar al mundo hacia el nuevo orden mundial, hacia un sistema que por décadas como pueblo hemos venido anunciando. Y aquí en el libro de Nahum, en un capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, Porque como espinas entretejidas, esta es la unidad o unificación en que todos están entrando en el tiempo del fin, mientras se embriagarán los borrachos, serán consumidos como las estopas llenas de sequedad. Vemos entonces que Dios aquí nos muestra de que en el tiempo del fin, cuando se están uniendo, no sólo están uniéndose, sino que Dios los ve borrachos en lo que están haciendo. Versículo 11 dice, De ti salió el que pensó mal contra Jehová, un consultor impío. Este consultor impío es el mismo que aparece en el libro de Apocalipsis. Lo que hemos venido, lo que hemos venido analizando en profecía con el título Estados Unidos y el falso profeta. Apocalipsis 13, versículos 11 al 14, hemos venido viendo de que allí está la bestia de dos cuernos de Estados Unidos, y en el verso 12, 13, 14, usted a estas alturas ya debió haber verificado de que hay otro personaje, el falso profeta, aquel que aparece también en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, el falso profeta, con sus agentes, verso 14, espíritus de demonios. Así que allí encontramos, basado en profecía, a este personaje que en el tiempo del fin está probando, está encaminándose a probar la fe del pueblo de Dios. ¿Estamos listos para esto? ¿Estamos listos para esta prueba? Ojalá que nuestra respuesta sea positiva. Ojalá que nuestra respuesta pueda ser, claro que sí, estamos listos con esto. Porque de otra manera, queridos hermanos, vamos a fracasar, vamos a tropezar. Entonces, es importante de que nosotros podamos hacer las preparaciones necesarias, entender la estrategia que el enemigo viene preparando. Es muy, muy importante que nosotros entendamos esto. Aquí estoy teniendo un poquito de problema con el volumen del micrófono, por eso es de que no estoy hablando seguido, pero espero que esto se supere y así ustedes pueden ser beneficiados. Agradezco que alguien en la audiencia me pueda mandar un texto y me diga y confirmar de que nos están escuchando con el volumen correcto. Así que alguien que está por ahí escuchándonos al 214-205-5904, por favor, confirmenme de que el volumen está bien. 214-205-5904. Muy bien, entonces aquí tenemos en profecía un personaje interesante, el falso profeta, representando al espiritismo. Siempre noten, noten el ángulo con el cual nosotros estamos viendo esta profecía. Estamos viendo de que el espiritismo tiene un papel súper importante en el tiempo del fin. Ahora la pregunta es, ¿nosotros entendemos y creemos de que esto es así? De otra manera, hermanos, si usted no entiende esto así, me pregunto, ¿qué ha hecho con todas estas escrituras que están aquí escritas en la Biblia y en el espíritu de profecía? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Muy bien, nos acaban de avisar, notificar que sí se está escuchando muy bien y con énfasis, se escucha muy bien. Gracias, gracias por haberse reportado. Entonces, hermanos, tenemos que entender por qué Dios está dejando estas cosas. No solamente, si ustedes notan, nuestro énfasis es amonestar al mundo que está ciego de estas cosas y preparar al pueblo que debiera saber estas cosas. Y entre el pueblo está usted, está el pastor, está el anciano, estamos todos los miembros, desde el más nuevo al más viejo. Si usted está viviendo en este tiempo, debe entender, debemos comprender estas cosas. Mire lo que dice el consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 39, dice así. Durante años, la voz de Dios nos ha estado diciendo, agitad, 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 estudiad cada punto de la verdad para que podáis saber por vosotros mismos qué cosa es la verdad a diferencia del error. Escudriñad los estudiantes, escudriñen los estudiantes por sí mismos a fin de imponerse de las cosas profundas de Dios. Hagan esta obra con el espíritu que animaba a Cristo y no se les imponga, y no se les imponga ninguna restricción. Muy bien, muy bien. Bueno, de verdad que agradezco a todos ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía, gracias por reportarse. Varios, varios han contestado a esta llamada de que me confirmen de que se está escuchando bien. Agradezco a todos ustedes que se están reportando en este momento. Les agradezco bastante. Gracias por hacerme saber de que el volumen ha mejorado y estamos al aire, estamos siendo escuchados. Bendito Dios por eso. Entonces, aquí vemos en consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 39, vemos claramente que no solamente debe de estudiarse punto por punto, no solamente debe escudriñarse las escrituras punto por punto, sino aún deben de haber personas que estén agitando, 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 inquietando el espíritu, la intelectualidad de los que profesan ser pueblo de Dios. Ojalá que haya comprendido lo que dije, hermanos. No solamente hay que estar haciéndolo, hay que estar motivando, inquietando, moliendo, zarandeando los espíritus, para estudiar, para investigar. Al escudriñar las escrituras, dice la inspiración, se necesita gran humildad de espíritu y contrición de corazón. Y es menester, y es menester buscar fervientemente a Dios. Así que, hermanos, estos temas son de suma, suma, suma importancia. Así que, hemos estado analizando, entonces, Estados Unidos y el falso profeta. Como subtítulo, este es el tema sobre el arma poderosa del espiritismo. Esta sería parte dos, basado en el último tema que tuvimos. ¿Comprende usted el arma poderosa del espiritismo? Que se está promoviendo, fortificando, haciendo cada vez más golead entre nosotros, viniendo a ser cada vez más un enemigo, como trampa entre nosotros como pueblo. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿a qué se está refiriendo? Ayer, leía varias citas importantes. Quiero leerles un versículo bien importante en las escrituras. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 66, versículo 2. Dice así, voy a leer la versión moderna satánica, o sea, lo que quiero decir es, le voy a leer más o menos cómo el diablo quiere que usted entienda este versículo, y luego la manera en que Dios quiere que usted lea el versículo. El enemigo diría así, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Más aquel que brinca y siente, y siente que es pobre y humilde de espíritu, y está lleno de emociones, y tiembla a mi presencia. Así quiere el diablo que usted entienda este versículo. Por eso mucha gente piensa que porque no brinca, no siente, no, no pueden decir, aquí está la presencia del Señor, lo siento, hermanos y hermanas, piensan que están vacíos. Piensan que si ellos no lloran ante un sermón y un tema, y no responden a esos espurios llamados semana tras semana, pase adelante, póngase de pie, venga al frente, quiero orar por usted, Dios va a ser un milagro. Y se retiran del culto, y vuelven a hacer las mismas cosas, las mismas personas, no hay cambio de carácter, no hay cambio de hábitos, no hay cambio de consagración, no hay una entrega a la mejoría en el Señor. Y el próximo culto, y la próxima reunión, y la próxima conferencia, y el próximo seminario religioso, y esa semana de oración, es la misma historia. Tiene que venir este buen predicador para que se sientan bien. Y por eso es que traen predicador tras predicador, tras predicador, tras predicador. Si usted depende de esas reuniones, de esas conferencias, de esos seminarios, para sentirse bien y unido al Señor, usted va derechito a la muerte espiritual. ¿Quién lo dijo? Miguel Martín. Es asunto de tiempo nada más. Pero cuando usted entiende lo que dice Isaías 66.2, voy a leerlo como lo dice la palabra, y la palabra dice así. Dice la palabra del Señor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Más, está Dios hablando, más a aquel miraré, le pondré mis ojos, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, y que respeta, y que obedece a mi palabra. Hermanos, si no está escrito en la palabra de Dios, si lo que usted lee, escucha, si lo que usted practica y piensa, no está escrito, usted está bien desviado, con un título grande, religiosidad. Miren, lo acepten, o rechacen, lo que voy a decir, lo voy a decir. Hoy día el 90% de lo que se denomina religión, iglesia, es pura emoción. No es palabra, no es mensaje, no son verdades, son puras emociones, es puro entretenimiento. Y por qué es importante entender esto. ¿Por qué? Tenemos que superar, queridos hermanos, y entender el arma que el enemigo usará en el tiempo del fin para desviar al pueblo desde su seno, desde adentro. Este asunto no lo estamos hablando solo por molestarle, no, lo estamos hablando para amonestarnos unos con otros. Tenemos que amonestarnos, tenemos que entender lo que el enemigo está haciendo para entramparnos. Leo, en Conflicto de los Siglos 614, espero que a estas alturas usted esté subrayando con diferentes colores estos textos, y como nunca antes, usted disfrute y comprenda mejor el Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos no solamente es para ver ciertas teorías que algunos han venido fomentando en las últimas décadas. No pueden ver más que lo que han visto. Conflicto de los Siglos se llama el Conflicto de los Siglos. Trae descrito el conflicto que tenemos que enfrentar los que vivimos en el tiempo del fin. El conflicto más grande de los conflictos. Dice así, Es cierto que el Espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, se reviste de un disfraz cristiano. Note, un disfraz cristiano. Pero sus declaraciones, lo cual son sermones, lo cual son canciones, lo cual son himnos, lo cual son poesía, lo cual son pensamientos, lo cual son acciones, pero sus declaraciones, hechas desde la tribuna y en la prensa, han sido conocidas por el público desde hace muchos años. Y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el Espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. Debido a la mayor sutileza de su engaño, mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Noten que el Espiritismo está modificado para llegar a corazones no generados, no reformados. Esto es corazón, corazón irregenerado. Los espiritistas hacen hincapié en el amor, hablan mucho del amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta, aquí está la clave, hasta hacer de él un sentimentalismo enfermado. Ahí está el punto, hermanos. ¿Qué es lo que hacen? Están haciendo que el amor de Dios, entre comillas, modificado, planificado estratégicamente desde el punto satánico, han vuelto el amor de Dios, que son principios, que son principios, valores, palabra, escrito está, lo han modificado para que venga a ser emoción, sentimiento, espíritu, muy espiritualizado, por decirlo así. Trabajan con las emociones y no con la cabeza, con la mente, el cerebro, las facultades del pensamiento y el poder de la voluntad es puesta a un lado. Y una vez no entiende usted la diferencia entre sentimentalismo y principio o amor verdadero de Dios, usted es claramente alguien que está profenso a caer. Usted va a tropezar en esta trampa, va a caer en esta red. Entonces, no entender esto, hermanos, hace que usted y yo, con todo respeto, nos bebamos, nos tomemos todo lo que nos sirven, ya sea en los púlpitos, en la música, en videos, en estudios, en interpretaciones. Entonces, en breve, ¿cuál es la diferencia entre el sentimentalismo y el amor verdadero, los principios y el valor de la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Uno es inmovible, así como está, así es. El otro es como un zigzag, sube y baja. Hoy está bien, mañana está mal, dependiendo de cómo salió el sol. Unos obedecen. Está pasando lo que está pasando, los otros son obedientes basado en las circunstancias. ¿Cuál de los dos es usted? Puede comunicarse con nosotros al 214-205-5904. Este es su servidor, el hermano Miguel Martín. Puede visitar nuestras páginas, laverdadprofetica.com y miguelmartin.info. Allí pueden escuchar nuestra radio, si nosotros aquí tenemos un espacio todas las tardes en la 990. Sin embargo, tenemos radio, radio en internet. Nos pueden escuchar en cualquier país, en cualquier región, en cualquier lugar, en su tableta, en su celular, en su computador. Puede escucharnos siete días, 24 horas a la semana. Tenemos diferentes programaciones que ustedes disfrutarán en línea con este y muchos otros temas que nos han escuchado presentar. Así que de manera fácil vaya a laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com o puede comunicarse con nosotros al 214-205-5904. Si no pudo apuntar la información que le acabo de dar, asegúrese de alistar un lapicero, una pluma y lo estaremos repitiendo. Entonces, hermanos, si el sentimentalismo es el arma poderosa de Satanás, allí es donde tenemos que trabajar de no caer. No estamos hablando de no tener amor, de ser misericordiosos, de no permitir nuestras emociones porque son parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, recuerde que desde que entró el pecado, nuestras emociones se pervirtieron. Por eso la Biblia, en el libro de Genemias, claramente dice que de todas las cosas, hay que tener cuidado con el corazón. Hay que tener cuidado con el corazón. El corazón es, como hemos visto y leído en la palabra de Dios, el corazón es engañoso. Quiero leerles una cita muy, muy importante. El libro se llama Reavivamientos modernos. Estoy leyendo en la página 54, dice así. Si la bendición que han recibido los que pretenden estar santificados, los induce a depender de alguna emoción particular, los induce a depender de alguna emoción particular, y declaran que no hay necesidad de investigar las Escrituras para conocer la voluntad revelada de Dios, entonces la supuesta bendición es una falsificación porque induce a sus poseedores a darle valor a sus propias emociones y fantasías no santificadas y así cerrar sus oídos a la voz de Dios en su palabra. Si usted está en la escuela sabática, si usted está en alguna escuela, en un lugar, en algún estudio, en algún sermón, en alguna presentación, en algún lugar donde se presentan muchos conciertos, eso está de moda, y no lo envían a estudiar, a practicar lo que está escrito, y en lugar de eso le enseñan a depender de alguna emoción particular, leo Reavivamientos Modernos, página 54, esa supuesta bendición es una falsificación. Oiga bien lo que voy a decir. Miren hermanos, yo no soy una persona con las credenciales que algunos quisieran, pero al final lo que importa es si lo que yo digo está o no en la palabra de Dios. Algunos piensan de esta manera y dicen así. Ay, a mí como me gusta X pastor, oigan bien, porque él me hace sentir bien. A diferencia de ese pastor a mí me encanta, me gusta, porque con él he aprendido a estudiar las Escrituras, dos posiciones completamente norte y sur, diferente. ¿En cuál de las dos está usted? ¿En el que lo hace sentir bien? ¿O en el que, con el que le ha ayudado a aprender más de Dios, a seguir más a Dios, y a depender de un escrito está? Yo le pregunto a usted, hay dos tipos de predicadores. Están aquellos, o maestros, o cantantes, están aquellos que solamente van buscando la emoción. Cierre los ojos, piense, sienta, mire, sienta, sienta, aquí está, aquí está. Y está aquel que dice, abra su Biblia, tome notas, escrito está, Jeremías dice, Moisés dijo, Juan dijo, Jesús dijo, el apóstol Pablo dijo, el profeta tal dijo, ¿cuál de los dos le gusta a usted? porque dependiendo de su respuesta lo va a identificar de qué lado está y si ya le está dando la mano al espiritismo dentro de las mismas filas del pueblo de Dios. Es importante hermanos que entendamos esto. Tomen nota de las siguientes citas. Dice en el libro consejos sobre la obra de la escuela sabática, consejos sobre la obra de la escuela sabática, muy importante, miren lo que dice aquí. Muchos de los jóvenes dicen, no tengo tiempo para estudiar mi lección, estoy leyendo páginas 21 y 22 de consejos sobre la obra de la escuela sabática. Joven, 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 mucha atención, un paréntesis aquí. Si tú, querido joven, especialmente los que están solteros o divorciados, especialmente aquellos que califican para volverse a casar otra vez, es importante que entiendan esto. Depender de los sentimientos y las emociones va a hacer que ustedes caigan, cedan a cualquiera, incluyendo a un demonio y puede ser mujer o puede ser hombre. Pero si tú, joven, o hermano, o amiga, dependes de un escrito está, de los consejos que Dios dice para identificar a el hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, no vas a estar con dolores de cabeza que hoy tienen tus padres o que vemos reflejados en muchas otras parejas que no siguieron los consejos de Dios. Entonces los sentimientos y las emociones envueltas en una joven o joven los va a llevar a la derrota y por eso es que eligen al novio equivocado, al esposo equivocado, los hogares equivocados y tenemos lo que tenemos, una grande índole de divorcio, de separación. Ah, pero cuando uno depende de lo que está escrito, depende de los consejos de Dios y no se va por las emociones, sino por lo que Dios dice. ¿Qué importa si tiene ojos verdes, si es alto, si es flaco, si es gordo, si tiene títulos o no los tiene? Eso al final sale sobrando, es extra. Pero, ¿no dice la Biblia que la mujer más grande y bella es aquella que teme a Dios? El hombre que teme a Dios, el hombre que depende de la palabra de Dios, el hombre que está dispuesto a hacer lo que Dios dice, aunque perdiese una relación, esa amistad, X situación, es el hombre que vale la pena. Es la mujer que vale la pena. Aplicando esto a la vida espiritual, igual, aquel que depende de las emociones y de los sentimientos, va a tropezar en la vida espiritual y le va a dar la mano. Por eso es que no podemos diferenciar entre la música correcta e incorrecta. Por eso es que no podemos diferenciar entre un buen sermón basado en la palabra de Dios y uno que nos está entreteniendo, tocando las emociones. Esto es súper importante. Consejos sobre la hora de la escuela sabática, página 21 y 22. Muchos de los jóvenes dicen, no tengo tiempo para estudiar mi lección. Pero, ¿qué están haciendo? Algunos están usando cada momento para ganar unos pocos centavos más, cuando este tiempo dedicado al trabajo, usado para estudiar, para estudiar, para estudiar. La Biblia les ahorraría si practicaran sus lecciones, más que la suma ganada por el trabajo adicional. Este hábito, una vez fomentado, es difícil de vencer, pero puede y debe vencerse por parte de todos los que son candidatos para el mundo celestial. La mente a la cual se le permite estar absorta en la lectura de historias, novelas, se arruina. La imaginación enferma, el sentimentalismo, toma posesión de la mente y hay un vago desasosiego, un extraño apetito de alimento intelectual no saludable que está constantemente desequilibrando la mente. Este, miren lo que dice ahora, miles de los que pueblan hoy en día los asilos de Clementes han cosechado su desequilibrio mental por la lectura de novelas que resultan en la edificación de castillos en el aire y un sentimentalismo enamoradizo. La Biblia es el libro de los libros, os dará vida y salud. Interesante. Interesante. Noten cómo es que fomentamos este espíritu dentro de nuestras filas, las novelas, la lectura de libros no adecuados, lo que vemos, lo que oímos. Todo eso noten que llevan un enfoque de tocar las emociones. Consejos para los maestros, páginas 204, 204 y 205. En todas nuestras instituciones, los jóvenes, y yo digo los adultos todos, deben ser amoldados y disciplinados para Dios. Y en esta obra se han de revelar siempre la misericordia, el amor y la ternura del Señor. Pero esto no debe de generar endebilidad y sentimentalismo. Debemos ser bondadosos, pero firmes. Ojalá entendamos, hermanos, lo que es ser bondadosos, pero firmes, amorosos, pero firmes, llenos del amor, pero ¿qué está escrito? Es importante que nosotros entendamos estos consejos. El evangelismo, página 366, dice así. Evitad, dice el sentimentalismo. Noten que está en el contexto de cómo evangelizar. Otros van al extremo opuesto, haciendo prominentes las emociones religiosas y en ocasiones especiales, manifestando intenso celo. Su religión parece tener más la naturaleza de un último o un estímulo que de una fe permanente en Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí es que hay personas, sabemos personas, que hemos tomado a la religión, los cultos, los estudios, las reuniones, como lo haría aquel que está adicto a la droga, al alcohol, al café. O al Red Bulls o al Monster y tantas bebidas energéticas, entre comillas, que nos están destruyendo. Usted está muerto de sueño, está muerto de cansancio y dice, me voy a tomar un cafecito, me voy a tomar un Red Bulls. ¿Y qué ocurre? Automáticamente lo activa por un momento, pero luego, ¿qué ocurre? Lo destruye. Queda peor, se siente nervioso, pierde el enfoque. Bueno, hay muchos que su bebida energética espiritual, su café simbólico, simbólico, su, esa bebida Monster o esa bebida Red Bulls o cualquier otra bebida que a usted lo motiva, le da extra energía, muchos simbólicamente lo adquieren cada vez que van a la iglesia, cada vez que van a un culto, cada vez que van a un concierto, pero en el hogar, en su vida personal, en los días que no están metidos en esas actividades, caen en tentaciones, ceden al pecado, no están conscientes del bien y el mal, no estudian su Biblia, no estudian su escuela sabática, no les gusta nada de lo que provoque investigación. Oh, pero les fascina ir al cine, estar viendo novelas, estar viendo películas, se la pasan de red social en red social, pero no predicando, viendo quién cae, buscando una nueva novia, buscando un amante, buscando a alguien. Miren cómo caen las mujeres. Y estoy hablando de las cristianas. Hermanos, algunos de ustedes se van a enojar conmigo, pero muchos de nosotros, digo, me involucro para que no digan de que uno no está propenso a caer, o que quién se cree uno y solo está hablando de los demás. Pero bueno, aquí va una voz de alerta. Muchas de nuestras mujeres andan en Facebook y en cualquier otra red social, oigan bien, no porque no sepan que ahí se pueden desviar, sino porque están ansiosas de atención, ojo y oído, emocional. Por eso hoy día nuestras mujercitas no aguantan una discusión de reflexión, una discusión de crecimiento, una discusión de evaluación del matrimonio, de alguna situación. Se molestan con el marido, y lo primero que hacen no es ir a orar, ni agarrar la Biblia, ni a llamar a otra hermana para orar y estudiar las Escrituras, sino van a su papá Dios Facebook. Y allá se encuentran a Juan Pedro y a Juan Lucas, y empiezan. ¡Ay! Y se encuentran a otro igual que ellas. Y viceversa, hombres hacen lo mismo. ¿Por qué? Como no dependen de lo que Dios dice, no dependen de lo que está escrito, andan buscando cómo satisfacer su sentimentalismo, sus emociones, y de esta manera se están desviando de Dios, desviando de la verdadera Iglesia, desviando de los principios, desviando de las verdades presentes, y por eso es que cada vez que se hablan estos temas, les disgusta, les molesta. Lógico, es claro. Si usted no ha dedicado tiempo a estas cosas, ¿cómo le van a gustar? Ya les dije algo. Esto no era parte del paquete que hoy tenía para ustedes. Pero ahí va. Averigüen qué está haciendo la mujer, qué está haciendo el marido en esas redes sociales. Si no tienen un negocio, si no están predicando la palabra, pregunta. Si no están hablando con usted, ¿con quién están hablando? Y a la misma vez, cuando están enfrente del teléfono, están sonrientes y riéndose de cualquier cosa que publican, y al lado suyo con una cara de demonio. ¿Qué está pasando? Sencillo, desde el hogar, el espiritismo, preparándonos para sus redes en el tiempo del fin. Otra cita, otra cita, los minutos van corriendo, en el Ministerio de la Bondad, página 199. El Ministerio de la Bondad, tiene aquí un consejo para nosotros, página 199. En ocasiones especiales, algunos, ceden a un sentimentalismo, que los lleva a movimientos impulsivos. Por eso es que hay gente, no tiene gente que no le gusta bailar, pero cuando entra en una de estas iglesias, que le ponen una cancioncita de esas, que lo van a hacer bailar, ¿qué hace la gente? Hasta el más tímido, baila en el espíritu. Pero, ¿qué espíritu? Imagínense a Jesús, predicando de esa manera. Por eso, hermanos, ojo y oído, si usted está en un comité de iglesia, cuestione y pregunte, ¿por qué es que cuando se va a orar, tienen que poner una música de fondo? Yo le contesto, es un plan, pan, perdón, es un plan satánico. Llegar a las emociones, no al cerebro. Por eso es que cuando le ponen la musiquita, hay que sigan orando, es que eso está bonito, y estoy encontrándome con el Señor. Pero quiten la musiquita, aún, si están orando, abren los ojos, dicen, bueno, este hombre, ¿cuándo va a terminar? Ya se pasó de orar. Pero pónganle la musiquita, y siguen orando. Pónganle la musiquita, ¿por qué creen que en la iglesia se ha implementado poner música de fondo cuando se ora? Poner música de fondo cuando se hacen llamados. Poner música de fondo cuando se está predicando. ¿Por qué? Es con el fin de llegar a las emociones, no al cerebro. ¿Y qué ocurre? Claro, hacen un llamado, todos los que quieran consagrarse al Señor en este día, pónganse de pie. Cumplen lo que dice aquí el Ministerio de la Bondad, página 199. En ocasiones especiales, algunos ceden a un sentimentalismo que los lleva a movimientos impulsivos. Estos creen prestar así un gran servicio a Cristo, pero tal no es el caso. Su celo muere pronto y entonces descuidan el servicio de Cristo. Lo que Dios acepta no es un servicio espasmódico. Otra palabrita. Esa religiosidad espasmódica es cuando vamos a la iglesia, vamos porque nos sentimos bien. Ay, miren qué bonito vino el hermano Miguel, vino temprano, sí, porque le pusieron un poquito de música temprano y el hombre se sintió motivado y salió corriendo a la iglesia. Pero si no tuvo esa motivación en la música o en algo que tocó sus emociones, por eso es el mejor ejemplo es este. ¿Han visto ustedes como jóvenes que no son de ninguna fe llegan a una iglesia? Y la mejor forma de ser un misionero con ellos es a través de una muchacha que les guste. Les gusta una muchacha, son los primeros que llegan, son los últimos que se van, van a estar involucrados en lo que sea, con tal de estar no al lado de Cristo ni en la iglesia, sino al lado de Juana. Bueno, Juanita aquí es un símbolo, espero que nadie se me ofenda ahí, se llama Juanita. ¿Cierto o falso? Bueno, es lo mismo. Si usted va a la iglesia, yo tengo otro concepto también, otra idea, es que muchos van a la iglesia, no porque tienen que ir a la iglesia, por ejemplo, el otro día escuché, yo estaba escuchando, wow, hermano, mire qué temprano vino usted. Y le contesta, sí, pues me tocó estar en la puerta, hoy me tocó estar de diácono. Oígame, si usted va temprano a la iglesia porque le tocó estar de diácono, eso me dice todo de quién es usted. Si usted llegó temprano, he oído otras ocasiones de otros que dicen de que van a la iglesia porque tienen un puesto. Así que si usted va a la iglesia porque tiene un puesto, si usted participa de alguna reunión religiosa por un puesto solamente, es cuando llega temprano, es cuando asiste. Usted tiene un problema grande de sentimentalismo, tiene un problema grande de sus creencias, tiene un problema grande de los conceptos que debería tener por qué ir o por qué no ir. Y si no es porque está escrito, usted está completamente en camino a la destrucción. Hermanos queridos, créanme que este tema va a venir cada vez más a ser relevante. No se está predicando de esto porque es un plan satánico hacer que caigamos en la trampa del espiritismo. No solo en el mundo, no solo en el Congreso, no solo en este país, sino también, y no solo en las otras iglesias que no creen en el sábado, sino en la nuestra. Dice aquí, Ministerio de la Bondad, página 199, ya me quedan muy, muy poquitos minutos. Vamos a ver aquí otros 3, 4 minutitos para ir cerrando. Lo que Dios acepta no es un servicio espasmódico. No son arrebatados de actividad emotiva lo que puede hacer bien a nuestros semejantes. Los esfuerzos espasmódicos para hacer bien causan con frecuencia mayor perjuicio que beneficio. Lo pueden leer también en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 514 y 515. Otra cita que pueden encontrar y ver muy apropiada para el tema es Patriarcas y Profetas, página 645. Las conversaciones triviales y el mero sentimentalismo hoy pasan por enseñanza en el campo de la moral y de la religión. Pero la justicia y la misericordia de Dios, la belleza de la santidad y la recompensa segura por el bienhacer, el carácter horrioso del pecado y la certidumbre de sus terribles consecuencias no se recalcan en la mente de los jóvenes. Las amistades perversas están instruyendo a la juventud en los caminos del crimen, de la disipación y del libertinaje. Es entonces, hermanos, importante que nosotros reconsideremos tenemos una religión de principios o tenemos una religión de sentimentalismo, camino para el espiritismo. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Joya de los Testimonios tomo 2 página 99 deseo, espero, hermanos, que esto esté siendo de bendición para ustedes. Entendamos cómo el enemigo a través de su agente, el falso profeta en el tiempo del fin, está preparando el camino para destruirnos. Joya de los Testimonios tomo 2 página 99 y 100 Hermanos, vuestro deber y felicidad, vuestra utilidad futura y la salvación final exigen que separeis, que separeis vuestros afectos, vuestras emociones de todo lo terrenal y corruptible. Hay una simpatía no santificada que participa de la naturaleza de un sentimentalismo enfermizo y esto es terrenal y sensual. El vencer esto requerirá esfuerzos arduos de parte de alguno de vosotros a fin de cambiar el curso de vuestra vida, porque no os pusiste en relación con la fortaleza de Israel y se han debilitado todas vuestras facultades. Ahora se os llama en altavoz a ser diligentes en el empleo de todos los medios de la gracia a fin de que seáis transformados en carácter y podáis crecer a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo está. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender la importancia de escrito está. Por eso, en el libro de Salmo 119, noten que no dice que los jóvenes o el ser humano va a ser limpio, transformado con presentaciones emotivas. Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Con guardar tu palabra. uno va a limpiarse, prepararse y crecer en la gracia a la estatura de Jesucristo con la palabra. El mismo Salmo 119, versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado y descarriado andaba, más ahora guardo tu palabra. Mis hermanos, es la invitación, regresemos a los principios, regresemos a los valores bíblicos, regresemos a la palabra. Sea uno de los que dependa de la palabra y no del sentimentalismo, las emociones enfermizas, de lo terrenal y sensual que están entrampando a miles y millones para su desgracia final. Con esto en mente, ha sido un placer, hermanos, nos despedimos con una oración. Querido Dios, gracias Padre, gracias Padre por amonestarnos, por llamarnos la atención y hacernos ver la diferencia entre el sentimentalismo y los principios divinos. Ayúdanos a ser hijos verdaderos tuyos que dependen de un escrito está y no de un así siento y así quiero. Bendito Dios, bendice tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy hermanos, recuerden, pueden visitar nuestra página laverdadprofetica.com escuchar nuestra radio y aquí estaremos el día de mañana. Bendiciones y gracias por pasar la voz. Amén. Amén. Amén.